¿Cómo levantar en peso a tu rival en UFC 4? Si quieres levantarlo en peso, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo Déjame decirte que según la guardia, la posición en la que estés, va a cogerlo por una pierna o por otra O por las dos Entonces, por ejemplo, ahora mismo, si hago L2, L1 y mantengo pulsado el cuadrado, lo va a coger por una pierna Pero si, por ejemplo, cambio de guardia, lo va a coger por las dos Si lo hago con el cuadrado Estando en esta guardia, si hago L2, L1 y mantengo pulsado ahora el triángulo, lo va a coger por las dos piernas Cuadrado por una y el triángulo por las dos Vamos a hacer una prueba, como he dicho, L2, L1 y mantengo pulsado el cuadrado Eso sería con el cuadrado Ahora lo voy a soltar Para soltarlo lo puedes soltar con cualquier botón En plan triángulo A verlo, trate, hombre Ahora se ha puesto aquí esto Lo puedes soltar con triángulo, cuadrado, círculo, X, con el que tú quieras que se suelta Ahora, vamos a hacer El de las dos piernas El de las dos piernas es con el triángulo, ¿vale? L2, L1 y triángulo Lo mantienes pulsado Y ya está Y así sería, ¿vale? Y así es como puedes coger en peso a tu rival en UFC 4 Espero que te haya servido el vídeo Si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!